¿Qué es el carácter y el temperamento? Cuando el carácter y el temperamento apuntan en una dirección única, la dirección original del ser, cuando podemos ser no sólo productivos sino especialmente creativos, cuando asumimos la posición del observador que somos desde el ser y somos lo que somos en cada cosa que vemos y en cada cosa que hacemos, cuando podemos proyectar lo mejor de nuestro corazón y de nuestro ser a nuestro ser, pues simplemente somos geniales y lo somos porque somos únicos, porque somos originales, porque somos una obra de arte del momento, del presente y de nuestra presencia. Y somos todos geniales cuando podemos complementar nuestra emoción y nuestra razón, cuando podemos agregar lo mejor de nuestros sentimientos a nuestro intelecto, cuando así conectamos la cabeza y el corazón y disfrutamos con alegría del momento, accedemos al mundo mágico de la intuición. En ese mundo siempre tenemos una percepción total, disfrutamos el paisaje de lo que constituye en sí mismo una unidad dentro de una gran diversidad, reconocemos el papel de cada parte en el seno del conjunto del sistema, descubrimos el diálogo interior entre los seres y las cosas, nos sentimos parte de todo ello y al sentirnos parte nos completamos, nos complementamos con la unidad del universo a través de lo que llamamos una visión genial o una creación genial. Esa creación siempre es original.